¿Me parece? ¿Javier, opinás? Sí, en realidad es una decisión muy difícil. Yo creo que Castillo, como mencionó Ricardo, es una persona que está nada preparada. Me acuerdo de una de las entrevistas que vi, donde él decía, bueno, es que nosotros necesitamos incrementar el sueldo mínimo en Perú. Y la entrevistadora le preguntó, ¿y usted a cuánto le gustaría incrementar? Y literalmente su reacción fue, bueno, no sé, puede ser 1.500 soles. No tenía esa respuesta. O sea, en ese momento mi cabeza un poco más ya explotaba. No es posible que un candidato a la presidencia que propone que se debe incrementar el sueldo mínimo no tenga esa respuesta. Entonces ese fue el momento en que yo dije, este hombre va a ser un desastre. Aparte de que los cambios, que para hacerte muy sincero, a largo plazo, muchas de esas, yo pienso que, yo personalmente pienso que a largo plazo, que un país maneje sus recursos naturales o que renegocie los contratos, que muchas veces hayan sido hechos bajo gobiernos que no les importaba nada más que meterse la gran mayoría de ese dinero a su bolsillo, ¿verdad? Pero a largo plazo. O sea, Verónica Mendoza quería nacionalizar nada más el gas. Por lo que tengo entendido, Pedro Castillo quiere nacionalizar muchas cosas más. Y eso es, creo, un cambio demasiado brusco que Lima no está preparado para pasar, ¿no? Pero, no sé, o sea, hay algo que yo pienso que en mi cabeza es lo que ahorita pesa un poquito más y es la gente de provincia, cómo sufrió bajo el gobierno de Fujimori con persecuciones, torturas, asesinatos, violaciones. Hasta hace poco estaba leyendo casos de mujeres que fueron sacadas, una mujer que fue sacada de la cantuta por militares sin ningún tipo de permiso. La violaron repetidas veces, la torturaron, la forzaron a dar un testimonio que tenía lazos con el terrorismo, la llevaron al penal donde tuvo un hijo de uno de sus violadores. Historias realmente horribles que yo pienso que someter a esas personas que son las más vulnerables de nuestro país es algo que me parece, o sea, un poco... Pero ahí, o sea, ¿qué podemos esperar de Castillo? Alguien que va a tener, pienso yo, muchísima inestabilidad en el gobierno y estoy de verdad que también muy preocupado por lo que pueda suceder porque como mencionó Ricardo, yo pienso que a veces el argumento del miedo de espantar al empresario no siempre es verdad, ¿ya? Se usa mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Oh, no van a querer invertir. Y la gran mayoría de veces es puro floro, como decimos en Perú. Se vivió con Humala. Sí, exactamente. Decían eso de Humala, que te iba a quitar un carro si tenías dos. Y al final, Humala resultó siendo el golden boy de muchas corporaciones, pienso yo, de muchas empresas privadas. Pero yo pienso que en el caso de alguien tan radical como Castillo, con los cambios tan radicales que quiere hacer, sí va a haber mucha resistencia de los grupos económicos y eso va a crear mucha inestabilidad. Entonces, Gracias.